bienvenidos y bienvenidas entendedores a otra entrevista más a otro capítulo más de este podcast y hoy está aquí con nosotros una chica una mujer que como le acabo de decir es la hostia es una persona maravillosa se llama Sonsoles Hernández y se dedica a mejorar el mundo y además lo mejora de una manera que al menos a mí me encanta así que bueno ella se conoce mucho mejor que yo así que prefiero que se presente ella Sonsoles Hernández me han dicho que entrenas las segundas oportunidades. Buenas tardes eso dicen eso dicen y eso digo yo también bueno es un placer estar hoy aquí contigo y charlar un ratito de lo que me apasiona y sobre todo con compañeros como tú que tienen esa predisposición también para mejorar el mundo y en este caso de informar al mundo de lo que estamos haciendo otros así que el placer es mío y nada dispuesta a responder todo lo que propongas. Antes de empezar con los temas de conversación Sonsoles a qué te dedicas tú cuál es cuál es cuál es tu cuál es tu misión lo que es lo que quieres mejorar. Yo siempre digo que quiero mejorar el mundo y en ello me empecino cada día entreno a personas que están en una situación de pre y post trasplante y también me dedico al ámbito universitario como docente y como investigadora así que intento aunar dos cosas que me encantan esa docencia investigación y esa práctica del entrenamiento diario con pacientes. Bueno yo a Sonsoles la conocí a nivel online no de que nos conociéramos los dos sino de que la vi por primera vez en la formación Power Explosive en el simposio de fuerza de 2018 que Sonsoles daba una charla genial sobre trasplante y todo eso y nos abría un poquito el mundo sobre un tema que no conocemos nada a muchas personas que lo vimos y después de haberla visto en alguna que otra entrevista pues le hablé hace un tiempo diciéndole que me encantaría entrevistarla y que tuviéramos una conversación interesante así que vamos a empezar hablando primero del ámbito de ciencias del deporte y luego más del ámbito a lo que se dedica en concreto Sonsoles que tiene muchas cosas interesantes y os aseguro que cuando acabe esta charla Entrendedores vais a saber unas cuantas cosas que os van a encantar así que bueno lo primero Sonsoles es que te escuché una vez decir una idea que cuando lo escuché digo y dices que debería de haber un MIR en CAF en ciencias del deporte al igual que lo hay en medicina que para cuando acabe la carrera para que no lo sepa el MIR es todos los estudiantes de medicina tienen que hacer como unas oposiciones de todo lo que han estudiado a lo largo de la carrera para poder acceder a ser médico en unos años por así decirlo a modo de resumido entonces Sonsoles ¿de dónde salió esta idea y con qué fin sería? Bueno la idea salió del trabajo que realizo a diario porque trabajo mucho con los sanitarios con enfermeros con fisioterapeutas y con médicos y la situación académica que tienen es bastante diferente a la nuestra en cuanto a que una vez que terminan los estudios tienen una supervisión de prácticas y tienen una bueno pues una intervención a nivel evaluativa de todo lo que realmente es competencia directa de su ámbito nosotros es como que vamos pasando los cursos en ciencias del deporte y ya un momento en el que tú apruebas una asignatura y ya apruebas otra y ya pero no hay esos estudios de caso no hay unas posibilidades reales de trabajar con en el caso de medicina con pacientes nosotros con entrenados o con personas a las cuales pudiéramos abastecer con entrenamiento y claro trabajando con médicos sobre todo ves que la preparación es muchísimo mayor y mucho más especializada porque han trabajado diariamente con el paciente y además creo que lo más importante es que ese trabajo está supervisado por personas que ya llevan más tiempo en el ámbito entonces esto claro facilita mucho más el acceso laboral y también la especialización porque muchas personas salen de ciencias del deporte y dicen realmente no sé qué hacer con mi vida y cuando tú ya has vivido varias experiencias con diferentes ámbitos pues claro ya lo tienes mucho más sencillo no porque ya dices ya lo he probado y a partir de aquí ya sé lo que más me gusta y lo que menos me gusta o al menos en lo que puedo ser muy bueno ya los alumnos siempre les digo que el aprobar el aprobar realmente es fácil lo difícil es ser muy bueno en lo que te encanta eso es lo complicado yo creo que es en lo que hay que trabajar genial genial la verdad es que bueno a mí me toca de lleno porque estoy acabando la carrera de ciencias del deporte este año y pues a ver me guste o no veo cómo van a terminar la carrera compañeros que no tienen ni idea es que las cosas como son sabes es la realidad no porque bueno al final también entiendo que cuando te apasiona algo es más fácil que cuando no te apasiona no entonces tanto en ciencias del deporte como en otras muchas carreras pues la persona están para obtener el título y ya está no y al final eso se nota en el porcentaje de asistencia a clase en quieres sacar un 10 en vez de un 5 o un 9 en vez de un 6 al final se nota no y entonces claro eso hace que cuando alguien acabe la carrera de ciencias del deporte pues yo no tengo ni idea o sea yo siempre digo que si yo voy a contratar a alguien cuando si algún día empiezo a contratar a personas a mí me dará igual que tenga la carrera pero bueno luego vamos a ir a este punto luego vamos a ir a este punto en otra pregunta entonces otra cosita que te quería decir es que tú has dicho en otra en otra entrevista que te hicieron que los graduados en ciencias del deporte también deberíamos se deberían considerar como profesionales sanitarios puedes contar un poquito más sobre eso sí bueno de hecho si le damos un poquito esa afirmación sería aquellos que se especialicen en lo que realmente bueno pues puedan trabajar sí que es cierto que es una afirmación bastante heavy no porque el hecho de especializarnos en el hecho de trabajar en un ámbito en concreto y demás pues te puede dar más o menos posibilidades pero yo lo creo como tal no sé qué opinas tú realmente sobre sobre esto pero pero si ahora mismo me estás diciendo el voy a terminar la carrera y me comentas bueno yo contrataría una persona que sepa lo que está haciendo que gestione bien el trabajo con con esos entrenados la pasión yo siempre digo que hay que ser pasionalmente profesionales porque estamos mejorando la vida de las personas al menos en el ámbito de la salud pero si lo unimos con la pregunta anterior sería si nunca he trabajado con una persona que necesite de mi trabajo lógicamente no vas a pensar que necesite el ámbito sanitario tu figura lógico ahora cuando ya trabaja al centro ahí no eso no lo ha entendido son soles la verdad es lo último que has dicho cuando cuando tú trabajas con pacientes y trabajas en el ámbito sanitario te das cuenta de la importancia que tenemos nosotros dentro de ese ámbito pero claro primero lo tienes que tienes que tener ese bagaje por eso te decía que es muy importante unir esta pregunta con la anterior el primero trabajo con ellos para que realmente se demuestre que nuestro trabajo es fundamental en el ámbito sanitario que es lo que ocurre que no hay especialistas como tal hay asignaturas que se refieren a pues una especialidad actividad física y salud ya pero es que en esas asignaturas tú no ves al paciente tú no ves a la persona que realmente necesita un cardiópata que necesita de un entrenamiento tú de forma teórica estás bueno pues aprobando un examen o aprobando un bueno una evaluación que te están imponiendo en la en la universidad entonces yo sí que creo que deberíamos estar en el ámbito sanitario siempre y cuando estés especializado y eso supone tener mucho trabajo práctico con los pacientes y sobre todo sobre todo mucho trabajo interdisciplinar entonces venimos de una de una situación de académica en la cual incluso los propios profesores universitarios no trabajamos conjuntamente pero luego cuando nos dedicamos al ámbito sanitario todo es interdisciplinar el médico tiene que trabajar con la enfermera y la enfermera tiene que trabajar con el asistente y el terapeuta tiene que trabajar con el fisio pero nosotros no estamos acostumbrados a eso entonces sería perfecto especializarse para entrar en el ámbito sanitario y que tú si sabes sabes mucho de cardiología o de cardiopatías y el entrenamiento en ellos o en mi caso por ejemplo enfermedad renal y trasplante pues me dedico a ello y por tanto el personal sanitario se fía de lo que yo puedo hacer porque yo sé de eso no está a lo mejor no tengo otra especialidad entonces sí que podríamos entrar y sí que deberíamos entrar de hecho yo soy un claro ejemplo no yo trabajo en el en el ámbito sanitario aunque sí que es cierto que yo no estoy contratada por el por el ministerio de sanidad pero hay otras formas de acceso para que conozcan nuestro trabajo y que el día de mañana tengamos un acceso directo como personal sanitario pero no todo el mundo que sale de la carrera tiene la posibilidad de trabajar en el ámbito sanitario desde mi punto de vista hay que especializarse con ese mir que hablamos antes con esa especialización y a partir de ahí lógicamente poder entrar siendo especialista en cualquier ámbito clínico a mí cuando cuando lo escuché esa afirmación que tú hacías lo primero que se me vino a la cabeza es que por supuesto que sí se me venía a la cabeza porque al final cuántos gastos a nivel de sanidad pública se evitarían si hubiera más entrenadores entrenando a personas que tienen muchas enfermedades por ejemplo cardiometabólicas no enfermedades no transmisibles todo el tema del síndrome metabólico no la diabetes tipo 2 obesidad que la obesidad es una enfermedad que si tú le dices un obeso a alguien suena insultos pero no alguien con un 30% de grasa más o menos no recuerdo exactamente es considerado obeso y es una enfermedad no es un insulto aunque la gente lo lo use como tal no entonces claro es que a nivel de sanidad pública la frase de más vale prevenir que curar a nivel de gastos creo que cobra más sentido que casi que en ningún otro sitio o en otros muchos sitios entonces por esa razón me pareció muy buena esa afirmación la verdad de hecho somos agentes de prevención lo primero y luego ya somos especialistas en pero nuestra labor preventiva es brutal brutal o sea el que una persona tenga un hábito de vida saludable supone que haya menos gasto sanitario que haya mejor calidad de vida y que haya una cultura que sea muchísimo más saludable entonces en atención primaria por ejemplo en el que todos los programas que están haciendo en varias comunidades autónomas de nuestro país las cuales derivan a un centro deportivo a los pacientes con ciertas patologías y demás lo hacen por esa razón porque si no supone mayor hospitalización si no supone que vayan más veces al médico si no supone que todas esas personas tengan una peor calidad de vida y por tanto el gasto sanitario es que no es que sea grande es que se dispara y lo estamos viendo ahora con el COVID por ejemplo no aquellas personas que tienen menor condición física son mucho más aptas para estar en UCI y eso supone un gasto alucinante pero es que es peor aún es que ya las aquellas que llevan con peor masa muscular son las que probablemente tengan un pronóstico mucho peor no incluso de fallecimiento por tanto nos nos compete tener esa situación de agente de salud y de prevención por supuesto y creo que ahí deberíamos de hacer muchísima más fuerza para que la gente se mueva más se mueva mejor y sobre todo sepa a quién acudir para moverse en condiciones que creo que ahí nos falta mucho por comunicar y mucho por llegar en ese lenguaje cercano y que conozcan realmente nuestra labor no porque muchas veces cuando dicen ah pero tú trabajas en chándal y allá pero ya sabes que a mí me gusta mucho lo del poder del chándal y es que lo claro es nuestro día a día pero es que mucha gente no sabe lo que haces a lo mejor a ti te preguntan bueno y tu día a día a vez que tú entrenas a personas que están muy fuertes pero es que yo soy mayor no no es que también hay compañeros que están dedicados a personas mayores y hay personas y hay otros compañeros que están dedicados a los niños y hay otros compañeros que están dedicados al entrenamiento para embarazo porque sabemos que si no entrenan tienen problemas de salud y eso nos compete a todos absolutamente a todos entonces es muy muy importante el que desde la propia facultad es desde el primer momento en el que decidimos ser educadores físicos como nos denominan ahora que tengamos claro nuestra función que la primera de ellas es crear un hábito de vida saludable para mejorar la vida de las personas y luego a partir de ahí mejoraremos el rendimiento mejoraremos la masa muscular o mejoraremos la vida de cada uno acorde a lo que necesiten o hacerles los campeonísimos del mundo pero es que sin salud ni creas masa muscular ni creas el mejor campeón del mundo es imposible así que nos lo tenemos que creer vale vale luego luego al final de la entrevista volveremos a un tema bastante parecida parecido a lo que hemos tocado y luego has comentado que los profesionales del sector de la salud así como que sí médicos fisioterapeutas entrenadores más real adaptadores en vez de pelearnos entre nosotros sobre todo a nivel público deberíamos de ayudarnos no porque al final esto lo que hace es que nuestra imagen cara al público al público sedentario por ejemplo en peores a nivel global como a que te refería con esto más en profundidad bueno yo creo que las luchas nunca fueron buenas porque siempre hay alguien que gana y alguien que pierde no cuando te enfrentas a algo siempre va a haber alguien que salga mal parado de esa situación creo que si hacemos piña se llega muchísimo más lejos ese es algo que vemos cada día y creo que una sola persona en un ámbito como pueda ser por ejemplo el sanitario hace poco pero si todos sabemos cómo tenemos que trabajar incluso cómo apoyar a ciertos compañeros para que lleguen a ser buenos eso nos repercute en todos entonces a mí las guerras me dan mucha pereza te lo digo te lo digo en serio porque creo que no es además no es una marketing a nivel social bueno o sea si a ti te ven que trabajas con otros compañeros que puedes derivarlos que le vas a derivar al especialista porque también es compañero y también es café porque todo eso a nivel global y a nivel cultural hace mucho bien ahora en el momento en el que tú vas a colgar algo imagínate en redes sociales o vas a comentar algo pero pero yo estoy un poco no criticona no y diciendo pues es que esto sí esto no es total creo que lo podemos hacer en foros tan sencillos como el ámbito universitario los congresos especializados o cualquier actividad que salga de los propios colegios profesionales en los que se diga señores hemos sacado manuales y guías igual que hacen otras sociedades científicas como las médicas en las cuales todos hacemos un consenso en base a una patología o en base a una discapacidad pero nosotros ahí todavía no hemos llegado por tanto a veces se nos llena la boca diciendo es que tenemos que ser es que tenemos que hacer ya pero primero tenemos que aportar y no guerrear y creo que ahí nos hacemos mucho mal te lo digo de verdad creo que tenemos que ser mucho más humildes con nosotros mismos y con nuestra propia profesión porque si no nos respetamos nosotros nunca nos van a respetar desde fuera y eso para mí es crucial no yo creo que la humildad el esfuerzo y sobre todo el compañerismo tiene que tiene que ser un todo en un café alguna vez he tenido yo la publicando en redes sociales algo no tan de entrenamiento sino a lo mejor más más de nutrición o más de fisioterapia más relacionado con el dolor en alguna que otra persona no no muchas pero alguna que otra medicina pero si tú eres entrenador porque hablas de esto no y mi respuesta es siempre es independientemente de que sea entrenador que por cierto te digo a la persona a la que le hablaba no que aunque esté estudiando ciencias del deporte ni un 2% de lo que se viene de la carrera viene de formación online de por mi cuenta de modo que por esa justificación también me podría decir casi que lo mismo por un entrenador y porque además no he terminado la carrera no pero bueno digo si al final yo sé de un tema porque he aprendido y le puedo ayudar a los demás con ese consejo realmente es tan relevante que un simple consejo que yo doy sea justo de mi ámbito y no de algo de un ámbito que me toca de cerca realmente eso es algo positivo en lo que fijarse yo diría que no al final no porque no estoy recetando una pastilla estoy simplemente diciendo algo de un ámbito relacionado con el mío sabes ya quien quiera porque se informe más en algún otro lado saber si fíjate es es algo curioso porque hay muchos médicos que hablan de ejercicio y no son café y nadie les dice nada y digo y es es una información que en muchas ocasiones es relevante pues porque tengan muchos seguidores o porque sean personas pues muy muy pop en su ámbito y digo es que una cosa es que tú informes y otra cosa es que seas especialista en algo que son cosas bastante distintas entonces yo puedo informar de que el potasio puede influenciar de forma negativa a los pacientes con enfermedad renal crónica y yo te puedo informar ahora cuando tú necesites una dieta te voy a derivar a nutricionista por eso te digo que son dos cosas bastante distintas pero en el momento que salió una información y sobre todo entre nosotros no el que parece que el chándal a veces no nos está poseído por el diablo en estas ocasiones dice no no es que no eres nutricionista día pero una cosa es el dar consejo en base a la ciencia que esto lo hacen muchos y lo hacen muy bien y dice mira he leído esto me parece súper interesante y yo te pongo mi ejemplo porque yo trabajo con enfermos renales que necesitan dos cosas fundamentales una un tratamiento médico muy 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 heavy y otra una parte nutricional que o la realizan como como toca o probablemente vivan bastante poco por tanto puedo dar información sí pero cuando necesiten al profesional que toque realmente les derivar el nefrólogo o les derivar el nutricionista o si es un problema psicológico o depresión y ansiedad que son los dos parámetros que más trabajamos con con ellos junto con él con el psico pues le derivó al psicólogo por supuesto pero una cosa es informar y otra cosa es que realmente puedas abastecer a esa persona con tu profesionalidad yo creo que son cosas bastante distintas lo que sí que tengo muy claro es que si informamos en base a unas referencias bibliográficas potentes y que sean científicas y que estén avaladas e informar es que es una pasada está muy bien ahora ya meternos en otros en otros super en general es pues la verdad es que no tanto no yo por ejemplo vamos no me atrevería a hacer una dieta para una persona con enfermedad renal crónica porque no soy nutricionista sabes y esto además pasa mucho por ejemplo con mis pacientes cuando dicen oye y no me podrías pasar una dieta de tal no yo mira te puedo pasar la información que puede ser necesaria para esto y hay incluso asociaciones de enfermos que tienen foros sobre ese esta temática pero si realmente quieres una dieta yo no soy la persona ahora yo te puedo informar porque yo para mi trabajo necesito también esa información yo necesito saber un poco de todo de tu enfermedad ahora en lo que más voy a saber va a ser en entrenamiento pero yo necesito saber que la hidratación que tú llevas no es la de una persona sin una enfermedad renal por ejemplo sabes que lo tengo que saber porque es parte de mi trabajo y creo que ahí está la diferencia entre uno informar y otro ser el profesional especializado que te da lo que te debería de dar el profesional que está formado en ello y que realmente lo es yo lo que tengo claro son suele es que al final para que una persona sea independientemente no me meto en tema de legal no de que puedas ejercer algo de manera legal o que estás haciendo algo que no es legal no pero que alguien sepa mucho de un tema no tiene por qué tener nada que ver con que sea eso lo que ha estudiado a nivel oficial porque ahora nos vamos a meter en más sobre si recomendar o no cap pero que yo ya he visto y la experiencia me dice que conozco personas que son unos máquinas ya sea en entrenamiento o en otros ámbitos y que no han hecho la carrera pero que queda igual que es que no hay como una en algunos casos veo sin cierta obsesión o gradocentrismo en que alguien solo puede saber o de lo que más tiene que saber es de lo que ha estudiado pero para nada no tiene por qué ser así para yo aquí sí que he de decirte que en mi ámbito en en otros probablemente incluso lo desconozca pero en mi ámbito mira y te voy a poner mi ejemplo yo por mí no hubiera hecho la tesis doctoral pero hay hay veces en la vida que hay que pasar ciertos peajes porque porque necesitas que haya un comité evaluativo que sepa más que tú que diga que realmente te mereces ese título no esto no quiere decir que yo sepa más o menos de hecho yo siempre digo es que yo soy doctora pero es que eso no quiere decir que sepa más ahora sí que lo necesitaba para trabajar en lo que estoy trabajando entonces muchas veces nos tenemos que ceñir a la norma y muchísimas veces tenemos que ser coherentes con la misma si yo no hubiera sido coherente conmigo misma pues a lo mejor no hubiera hecho ni la carrera no pero en mi caso decía bueno yo que necesito para trabajar en lo que quiero trabajar y yo pague el peaje igual que lo pagan muchos haciendo café y aún sabiendo mucho más incluso más que sus propios profesores y eso lo tenemos todos clarísimo pero es que no es lo mismo al menos aquí no es lo mismo y cuando te hablo de aquí es en españa vas a otros países y es tú qué sabes hacer no qué título tienes tú qué sabes hacer pero hay en ciertos momentos de tu vida que ese peaje te pueda gustar más o no pero es el que toca y te pongo mi ejemplo porque yo por mí no hubiera hecho la tesis doctoral es que no lo hubiera hecho y te lo digo de corazón porque de hecho yo entrenaba a personas trasplantadas hice mi tesis de entrenamiento de fuerza y trasplante renal y yo decía a jugar pero si es que yo podría hacer muchas más cosas con estos pacientes muchísimas más porque lo estoy viendo con los que entreno pero pero hay que regirse por una norma y eso creo que hay que respetarlo y es la base también para hacer esa piña que te digo de que todos tenemos cabida pero cada uno va a controlar de un ámbito u otro o de una u otra manera entonces bueno aquí hay muchísimas muchísimos comentarios y nosotros que nos movemos en redes sociales ves que bueno ves que este tiene mucha formación pero pero no es café bueno yo creo que es esa parte evaluativa yo por ejemplo sí que la necesito en mi trabajo y yo sé que por ejemplo no sería son soles la que entrena a personas con enfermedad renal y trasplante a nivel intrahospitalario si no fuera doctora y si no fuera café es mi caso ahora luego ya cada uno sabrá lo que bueno el ámbito en el que se quiere mover y cómo lo quiere gestionar vale vale en tus son soles a día de hoy recomendarías estudiar a alguien que se quiere dedicar al mundo del entrenamiento y sin meternos en temas de si se puede ejercer o no vale vamos a dar eso por hecho porque al final quiero quitar esto porque puede depender de la comunidad autónoma puede que en el futuro cambie sabe entonces por eso me quiero salir de ahí para que nos ceñamos a nivel de calidad o de si te va a merecer la pena ese tiempo invertido porque hay una cosa que que no sé que no es que no escuchaba casi nadie y es el coste de oportunidad y es todo lo que tú no haces el tiempo que le estás dedicando a la carrera o todo el dinero a lo que tú no le dedicas algo cuando se lo estás dedicando a la carrera ya sea pues el piso de estudiar fuera lo que sea no y antes de que de que nos hable sobre esto te quiero decir que yo en verano en las historias no hay unas historias que puse en instagram que las vio bastante gente y daba mi opinión sobre la universidad y al final bueno el resumen es que no lo que no recomendaba estudiar ciencias del deporte porque hoy en día a nivel online te puedes formar a nivel bestial porque yo el 98 por ciento de lo que sé más o menos no es un porcentaje que me invento lo he aprendido por mi cuenta porque no para de estudiar porque porque quiero y al final el resumen era que no y ponía al final quién estaba de acuerdo y quién no y me esperaba que mucha gente no estuviera de acuerdo y sin embargo un 80% estuvo de acuerdo y un 20% que no pero lo curioso es que yo dije por favor que no esté de acuerdo que me argumente porque yo y nos enriquecemos sabes y no hubo ni una persona de los que dijeron que no estaban de acuerdo que me lo argumentara sabes entonces claro digo me estás diciendo que no pero a lo mejor ni tú sabes por qué no simplemente porque te has chocado entonces bueno me resultó curioso eso pero bueno que tú tú qué opinas son soles aquí hay que mojarse por lo que esta es entrevista de meterse pero vamos en la laguna pero pero no yo encantada ya sabes que son las opiniones son opiniones y yo creo que ahí cada uno se tendría que mirar en cuanto a trayectoria yo creo que eso depende mucho también de lo que hayas vivido y de lo que y de lo que quisiera ser de mayor entonces bueno pues habrá personas que ya vengan del ámbito del entrenamiento y que digan en bueno pues he aprendido mucho pues con con formaciones las que sean y hay otras personas que dicen bueno pues yo voy a lo arreglado o voy a hacer una carrera o esta o cualquier otra pero fíjate en el ámbito del entrenamiento si yo ahora mismo hablar a la son soles de hace unos cuantos años cuando terminé la carrera la carrera la haría eso lo tengo claro pero por la parte práctica yo tuve la grandísima suerte de que bueno por mi carácter yo me apuntaba todos los estudios de investigación que hubiera la universidad y eso sólo me lo podía dar la universidad entonces eso me ha beneficiado muchísimo para saber cuantificar con con lactato hacer una prueba de esfuerzo saber lo que ocurría y en ese caso tuve muchísima muchísima suerte porque en toledo hay grandísimos laboratorios con muy buenos profesionales pero sí que es cierto que la parte más práctica el vale eso está muy bien y lo cuantificamos pero ahora cómo lo llevo yo al centro de entrenamiento es quizá lo que más falte en ciencias del deporte y si te digo la verdad es lo más importante el cómo vendo mi trabajo y cómo aplico todo lo que he podido hacer en el ámbito universitario entonces si yo la sigo ahí hablando a mí a mi son soles universitaria la diría si esa parte ha sido muy importante en mi vida incluso a nivel didáctico el poder compartir con otros profesionales o futuros profesionales en ese momento pero haría una cosa que tengo clarísima y que bueno ahora pues tengo la suerte de poderla hacer no sé cuántos años después pero la hago y es hacer la práctica y conocer lo que hacen otros compañeros o sea creo que lo más bonito es dejarse entrenar por personas que saben más que tú porque porque yo puedo saber muy bien cómo funciona una prueba de esfuerzo o cómo trabajar a nivel de valoración en un laboratorio pero hay una diferencia brutal entre la parte académica universitaria y el día a día que nos encontramos en el entrenamiento diario como en mi caso con mis entrenados en el tuyo con los tuyos y en el de otros compañeros el de otros compañeros entonces aquí fíjate de todos los compañeros que tenía en la carrera que encima ahora son grandísimos profesionales hubiera dicho vamos a entrenarnos unos a otros a ver qué es lo que podemos sacar de aquí porque si no nos quedaríamos mucho en lo teórico y en lo del laboratorio y cuántas personas tienen un laboratorio cuando terminan la carrera los que se dedican a la investigación pero claro los que se dedican a la investigación escriben en otro idioma hacen protocolos que no son individualizados porque necesitas una muestra grande entonces ahí me encanta el día a día por tanto aún haría las dos cosas la práctica con otros compañeros o con los popes del entrenamiento y diría quién es el que más sabe de entrenamiento práctico que no tiene por qué ser doctor catedrático no 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 quién es el que más sabe porque yo con lo que he aprendido en la universidad quiero llevarlo a cabo con esta persona y quiero aprender de esta persona para que no se me vaya nada ni la parte científica ni la parte práctica y ya te digo que ahora lo hago porque de hecho mis propios entrenadores en transplan es ahora no te preparas más físicamente y dices no es que yo quiero que me entrenes tú ya pero sonso si te puedes entrenar tuya ya pero es que no quiero es que yo quiero seguir aprendiendo porque yo tengo una forma de trabajo y de hecho yo no entreno a nadie sano es que no sé lo que es por tanto prefiero seguir aprendiendo porque incluso de ese entrenamiento que tú me puedas abastecer a mí yo puedo seguir creciendo con mis pacientes por tanto creo que las dos cosas ahora mismo podrían ser fundamentales y de hecho creo yo a los alumnos siempre les digo aprovechar la universidad para que para que realmente lo que más os guste lo podáis ver entre todas las vertientes que os pueda facilitar la un incluso la educativa que hay algunos que dicen es que yo no quiero opositar tú no te preocupes intenta sacar algo positivo de todo lo que es didáctica de todo lo que pueda ser metodología la educación de todo ello y si ahora mismo lo haré así si me tuviera que hablar a mí hace unos años me encanta lo último que has dicho porque suelo hablar yo que al final hay una frase que dice un entrenador dan jon dice de broma que él el cliente un entrenador que se entrena a sí mismo tiene a un idiota como cliente no lo dice a modo de broma y porque a mí un chico del equipo me preguntó una vez que como que tenía entrenador que es mi socio dani si yo ya sé de entrenamiento no es claro eso no significa que no puedas aprender de otra persona o que haya personas de las que aprendes más y mientras tú te formas es como otra forma de aprender no eso es muy interesante y también en cuanto a lo que estamos hablando ahora desde la de si recomiendo no la universidad que eso también depende de tu objetivo no porque claro yo hablo de la gente que quieran ser unos máquinas en lo suyo la realidad es que la mayoría de las personas el objetivo no es ser unos máquinas en lo suyo es pues tener el título o aprender un poco entonces en ese caso al final la carrera también es una serie de experiencias de personas que conoces a lo mejora el amor de tu vida no y bueno entonces que quede claro que yo cuando recomiendo no hacerla es para las personas que quieren ser unos máquinas porque probablemente la experiencia o sea estudiar online no te va a dar tantas vivencias como te va a dar la carrera eso es importante si de hecho es es curioso pero los que quieren saber mucho entrenamiento de verdad yo les digo y con quién entrenas o con quién te estás formando no es que leo mucho de este estadounidense vete a eeuu ya es que no tengo dinero búscalo o sea yo yo para eso soy muy 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 hecha pa'lante no o sea digo dónde está el mejor de esto o sea yo me acuerdo que cuando empecé a entrenar a personas con enfermedad renal crónica decía quién en españa trabaja esto y yo me iba a esos hospitales y médica me cerraban todos por supuesto pero me cerraban todos de esta chiquilla que quiere hacer yo quiero saber sobre esto y la gente no estaba acostumbrada a que pidieras ayuda de forma gratuita o sea yo quiero venir aquí aprender sobre esto porque eres la persona de referencia que tengo entonces si tú realmente quieres saber mucho entrenamiento si si de verdad lo quieres hacer fórmate con el que más sepa de entrenamiento pero no de aquí de donde sea y hay muchas personas que no están dispuestas a pagar ese peaje que decíamos antes por el tema de tesis y demás pero en este caso tampoco a mí cuando se le llena la boca quiero ser mejor en gestión quiero ser el mejor en tal si quieres ser el mejor de verdad de la buena nada va a haber como límite nada no vas a tener una barrera porque vas a querer ser el mejor en lo tuyo cueste lo que cueste y muy pocas personas a nivel personal están dispuestas dispuestas a arriesgar a ese vacío porque no sabes cómo va a salir entonces cuando me dicen es que quiero ser muy bueno en esto perfecto ahora llevan un año juez que me he dado cuenta que la gente tal pues entonces no te gusta tanto yo siempre yo siempre se lo digo no digo entonces no te gusta tanto lo que me decías que sí bueno pues a lo mejor cambia otra cosa pero cuando te apasiona de verdad de la buena cualquier cosa que se ponga en tu camino va a ser una piedra porque tú eres es que tú eres un tsunami de fuerza y un tsunami de motivación porque quieres ser el mejor en eso y creo que ahí hace falta mucha más pasión por el trabajo y decir yo quiero ser el amo del entrenamiento de fuerza adelante busca quién es el mejor y fórmate con esa persona e incluso aprende de esa persona no sería muy interesante porque habría si ahora hay muy buenos profesionales imagínate si se juntan los buenos con los mejores no puede ser una bomba estoy sonriendo ahora mucho lo que pasa que en el podcast no lo ven sólo lo ve son soles porque hay una comparación que es la muchas personas dicen oye yo quiero ser millonario o me encantaría ser rico y está la frase de vale y qué estás haciendo para que eso pase no pero estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para eso no simplemente se dedican a decirlo no entonces pues aquí es lo mismo yo quiero ser el mejor en esto vale y qué estás haciendo para ser el mejor porque para ser el mejor no tienes que dejar de salir tanto o de x a y lo que sea entonces claro es que de decirlo a realmente querer pasar por el proceso no como cuando alguien le dicen qué pedazo de físico tienes o qué cabrón le suelen decir a alguien con un cuerpazo no a mí me dice yo digo como qué cabrón a ver llevo entrenando siete años he dejado de salir de beber estaría dispuesto a hacer eso y ahí es cuando dice entonces de hecho mira en salud pasa mucho porque porque él claro es muy difícil llegar y a no ser que sea por investigación en un entrenador o se vende muy bien y vende muy bien su trabajo o es complicado y es como es que lo intentado muchas veces y es que cuesta o es que quiero hacer algo con pacientes y es que me cuesta llegar claro que cuesta llegar no yo cuando cuento mi historia digo pues claro que cuesta llegar digo a ver si os pensáis que esto sale de hoy para mañana y a mí me ha costado mucho tiempo y me ha costado mucho dinero y me ha costado muchísimas ganas de vivir pero es que realmente sé lo que quiero ser de mayor y eso pues bueno al final como te digo prefiero ser un tsunami que no ponerme un bloque de hormigón encima de la cabeza encima delante de la cara y decir no no aquí te quedas encuadrada no eso además es que te digo que a día de hoy tampoco estoy dispuesta no con 38 años no estoy dispuesta a lo mejor dentro de un tiempo te digo oye que ya bajo el ritmo pero por ahora me sigo viendo con esas ganas y con la misma pasión que cuando tenía 20 años lo primero bravo por tu humildad son soles me alegra esa respuesta y lo segundo aún así quiero recalcar que si incluso son soles hace dos años que con 36 años son soles ya era la hostia como le he dicho antes de empezar el podcast y te lo digo otra vez públicamente que eres la hostia y que te admiro un montón si incluso son soles hace dos años que ya tenía un bagaje a nivel de desarrollo personal y todo eso se mintió a sí misma vamos a decir en cuanto a que en ese momento pensabas que por el trabajo no podías cuidar más tu salud cuando ahora mismo hemos dicho que no era así no pues ya son soles incluso le pasó eso siendo una crack imaginaos si os puede si nos puede pasar a todos nosotros no sin darnos cuenta porque tenemos que pararnos a pensar a veces y decir realmente esto que me estoy diciendo es verdad realmente no tengo tiempo para hacer esto de verdad debe de verdad me hacen falta dos horas cinco veces a la semana para entrenar y por eso no entreno simplemente teniendo media hora dos veces a la semana ya sería mucho mejor que nada como ese ejemplo aleatorio entre comillas porque se puede sentir esto relacionado con muchas personas que a lo mejor conocen los oyentes porque imagino que la mayoría de oyentes entrenará y bueno ya son soles te quiero dejar pero quiero que antes nos nos recomiendes por favor dos libros a la comunidad de entrenadores personales dos libros que te hayan marcado pues mira escuchaste la entrevista con con pedro y ahí comenté uno que bueno le voy a decir pero no le voy a incluir en esos dos que es tus zonas erróneas que me enseñó mucho y como dije pues es un es un libro de referencia que siempre que siempre intento regalar a las personas que considero que les puede gustar mejor a su vida y saber que bueno pues puedes tener un error como como yo yo tuve el gran error y bueno se puede paliar como te digo y mejor con conciencia que no con fármaco entonces eso también es una decisión es un libro muy 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 chulo no sé si lo has leído pero pero bueno cada uno de los capítulos aborda una situación real de lo que vivimos absolutamente todos o sea pensamos muchas veces y prejuzgamos o nos prejuzgamos mejor dicho a nosotros mismos ante algo que ni siquiera ha ocurrido o que es una historia mental en nuestra cabeza entonces es un libro que yo siempre recomiendo luego no sé si tienes muchos oyentes chicas pero ha habido un libro que dije vaya descubrimiento ya ahora está rulando por todas mis amigas yo siempre los libros los regalo a la persona que creo que le puede gustar y ha habido un libro si además me encanta no y ha habido una ha habido un libro que me regaló una gran amiga me lo regaló lidia romero que probablemente la conozcas de la plataforma oa y bueno pues en ese momento de mi vida en el que yo me dejé me regaló un libro de charuca que se llama jefa de tu vida y es un libro de reflexión del día a día sobre todo en el ámbito de la mujer o sea jefa de tu vida es un cambio de paradigma de pues eso de por qué cuidas a los demás si no te cuidas tú porque te dedicas a lo que te dedicas porque realmente te exiges como te exiges y porque te hablas como te hablas y ya te digo que está muy enfocado a la mujer pero pero vamos que nos valdría a cualquiera y me ha gustado mucho y ahora bueno mis amigas no que se lo van leyendo sobre todo se lo doy a emprendedoras y autónomas para que para que puedan hacer los ejercicios que vienen cada uno de los capítulos te mandan a hacer una serie de ejercicios y es chulísimo y fíjate un libro que que me marcó mucho y lo leo a menudo es el mundo amarillo no sé si lo conoces pero al ver si no es como es como muy brutal no es aparte de que todos sus libros son una pasada pero ese libro es el que te hace entender realmente el entorno en el que te mueves y por qué eres como eres con el entorno que tienes no con el que eliges sino con el que tienes en dónde vives qué es lo que haces con quién empatizas cómo puedes sacar lo bueno de todo lo malo y creo que la situación social que tengas se determina como persona te determina como profesional y te determina como todo lo que puedas conseguir el día de mañana entonces yo busco amarillos en mi vida te lo digo de verdad y cuando los encuentro los hago fluorescentes o sea los los hago fluorescentes porque les digo lo importante que son para mí y les dedico mucho tiempo y cuando no lo tengo aunque sea un mensajito pero les quiero mantener a mi vera y por eso les tengo ahí en neones letra mayúscula y subrayados porque creo que que los amarillos que nos podamos encontrar en nuestra vida son los que vas a necesitar el día de mañana los que te van a necesitar a ti y por lo que tiene sentido toda nuestra vida así que tengo muchos amarillos clientes tengo muchos amarillos amigos y muchos amarillos profesionales como tú que ha sido un descubrimiento así que muchísimas gracias me pega que te guste ese libro la verdad el máximo de amarillos era 23 había un máximo hay un máximo hay un máximo hay un máximo eso no te vengas arriba que hay un máximo es bueno no hay no hay tantos hay amarillos hay verdes y hay florescentes claro claro ahí hay diferentes categorizaciones de amarillos pero sí sí yo creo que es un es un libro que recomendaría y claro todo lo que sea psicología positiva lo recomiendo siempre 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 de hecho hay muchísimos canales hay un canal que bueno es seguido desde hace mucho tiempo que es mentes expertas donde varios profesionales del ámbito de la psicología sobre todo de la evolutiva y la positiva exponen de una forma muy breve pues cómo vivir más feliz cómo vivir mejor y sobre todo cómo abordar lo malo para poderlo ahí trastocar un poquito y transformarlo en bueno así que vamos a ser positivos ha apuntado queda todo lo que has dicho son soles espero que se lo hayan apuntado los oyentes y esto era todo lo que te tenía que preguntar te agradezco enormemente tu tiempo pero vamos enormemente he disfrutado un montón con esta conversación me la volveré a escuchar porque yo las entrevistas que hago luego me las escucho y nada son soles espero que te haya resultado entretenida y pues en cuanto termine la entrevista como te he dicho voy a llamar a mis padres para decirle que seré donante si algún día muero antes que ellos espero que no si sería maravilloso que cada persona que queriera reproducir este podcast lo siguiente que hiciera aunque no lo vea esta entrevista entera se quedara ahí en el minuto 50 y pico cuando hemos hablado de la donación y diga aquí me quedo porque ya ha merecido la pena el salvar vidas con la mía propia así que sean donantes todos los que puedan escuchar este podcast sería la mejor labor que pudieras hacer con el podcast te lo puedo asegurar seguro que sí son soles muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto estamos en contacto muchísimas gracias y a ti y a todas las personas que nos aguanten todos estos minutos que hemos estado hablando que han sido maravillosos gracias de nuevo entendedores gracias por quedaros hasta aquí y nos vemos en próximos episodios un saludo